¿Qué ha hablado? ¿Dónde estás cayendo? Acá vení, en mi ropa Eh, voy a también jugar a Ametra No soy el único Amigo, está grabando Decir algo Uy, acá ya te vas muerto Yo estoy muerto Vení para acá, no te lo separamos Primero que te maten me apago yo Vení para acá ¿Están matando? No sé, se están reviviendo Ah, qué delicada Ay, creo que no tengo gente acá No, no tengo gente La P90 ¿Qué es eso? ¿La P90? Sí La P90 Mentira, te estás jodiendo ¿Vos querés? ¿Vos querés una escopeta? No Tengo una MP40 Acá te dejo la bala De la MP40 Ya tengo, igual no tengo Ya tengo, igual no tengo... Dale Acá Así sí, mira Dale wey ¿Dónde estás? Acá estoy Espera que agarro botiquín ¿Ahí está? Sí Tengo todo el 3 A la cuenta de 3 subimos así, sí, mira ¿Querés? 1, 2, 3 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Lejos, lejos ¿Veis, nadie? No Ok, una para el globo Más balita Bueno, ahora hay lo que toco Ya bien, pero no hay que confiar Es una mochila al 3 Si la querés ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Una ¿Por dónde vamos encima? ¡Ay, tengo un dúo! ¡Vení, vení, que lo bajé a los dos! ¡Este, compa! ¡Está muy alto! Ah, bueno, ayudame El manco siempre muere primero ¡No! ¡Vení para acá! ¡No! ¡Te remató! Ahora yo me voy de la partida No, no se vaya Bueno Porque soy buena nomás ¡Es manco! ¡Grosa! ¡Ah, qué ratuña! Igual que me suba en punto Eh, mira, 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 mira ¡Ahí hay uno! ¿Lo ves? ¡Re manco, hermano! ¡Uh, cierto! ¡Es cierto que estoy impreciso! ¡Mira! ¡Soy re manco! ¡No, amigo! ¡No muere primero el manco! ¡No, soy re manco! ¡Tirando tiros! ¡Yo le daba todos los tiros! Bueno, si me sale mal este tío, lo borro ¡Vos sos el hijo de una culpa! ¡Estamos muertos, cojo! ¡Eso, compa! ¡Se está muerto! ¡Me le ha avisado! ¡Muere, muere, muere! ¿Por qué no moriste? ¡Quedan 17 ya! ¡Van a todas, van a campear! ¿Escuchas eso? ¡Sí! Si tú lo muestras te doy 10 pesos un reto ¿Qué rosa tiene? ¡Todos tienen rosa! ¡Oh! ¡Pero echa el bus, compañero! ¡Ahí hay uno! ¡Sí! ¡Eso es un manco! ¡Está en tu paleta! ¡No! ¡De adoro! ¡La manquí feísimo! ¡Puedo manco! ¡Uh! ¡Está lleno de pared! ¡No seguro! ¡De nada! ¡Estoy escasado de frío! Yo mientras voy a jugar al Conte ¡Estoy en el Paredo! ¡Ah! ¡Como encuentro ninguno! ¡Ninguno dice Contrate 4 Paredo! Bueno, yo voy a jugar al contra de la mía Bueno, juega lo cualquiera Hasta que tú termines la partida Oh, voy a jugar a Minecraft ¿Estás jugando? Sí Es lo mejor que me ha pasado Para el video Para el video Sí, si lagramos la primera para tu video Típico 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 Tengo 10 para el globo, 4 llevadores y 3 ganas Viste que casi me mata el drama no me acuerdas si vamos a ir a comer amigo, tengo un cecetito no, que me mata no, me mató de atrás uno ya sabía que me iba a matar ya, 10% que me iba a matar 26 puntos que mierda 27 puntos bueno chicos atacar el canal de mi amigo Edgar atacar el video y mi amigo Edgar tiene vergüenza de hablar, no se porque es un niño rata que me importa y bueno, me aseguraste en el canal de el mira todo lo que me dieron me aseguraste en el canal de el y si quieres mas videos denle mucho like por favor, por favor, por favor por favor por favor y bueno y ahora voy a hacer un canal yo espero que me sigan y al canal de el también chau chicos anita anita ¡Gracias!